Cadena 30, la televisión más abierta de comida. Y es la dama invitada, María Elena, mi querida chef, María Elena Lugo. ¡Bravo, María Elena! ¡Bienvenida! Esta es tu cocina y tu casa, María Elena. Esta es tu cocina y tu casa y todo. Bienvenida. Me encanta venir porque tenemos un momento de cordialidad y a mí me divierte mucho. Yo no sé qué pasa en este programa que la gente se divierte. Ay, yo no sé, pero yo me divierto. ¿No te cocinamos con una sonrisa y todo? Yo tengo otro chiste. ¡Ah, bien, 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 María Elena! Feminista no, ¿eh? No, nada, pero para nada. A ver, y si es feminista no importa, pero bueno. Yo porque los chicos vayan a reclamar. ¡Los aplaco, María Elena, los aplaco! Este, le llega Pepito con la mamá y le dice, mamá, ¿por qué Dios hizo al hombre y luego a la mujer? Ay, mi hijito, mi hijito, pues echando a perderse a aprender. ¡Eres grande, María Elena! Oigan, aplaudan, aplaudan, muy bien, aplauden. ¡Cristian! ¡Cristian, puedes aplaudir por el chiste! ¡Aplaudan, aplaudan, aplaudan! Oigan, es muy bueno, echando a perderse aprende, es la realidad, es la realidad. ¡Cómo pasa el imposible! ¡Cómo pasa el imposible! Y se enojan, se enojan los ojos, ¿eh? No nos interesa que se enojen, ¿eh? Vamos a preparar unas deliciosas gorditas de nata, pero de verdad de nata, nata. Antiguamente, hace algunos años no se conseguía, tenías que hacer hervir tu lechita, dejarla enfriar, colectar la nata y bueno. Y bueno, tenías que dejar hervir miles de litros para poder tener un poquito. No, yo por el restaurante tenía más oportunidad, ¿verdad? Pero de todas maneras era muy complicado. Ahora ya las están haciendo en unos envases muy cómodos de 200 gramos en ti. Perfecto. ¿Y si es natita? De nata, miren. Sí, nata, es pura nata, nata, nata. Ah, muy bien. Miren nada más. ¿Y es más fácil conseguirla? Son 200 gramos. 200 gramos. Antes las hacían de un cuarto, pero yo creo que les fueron bajando el gramo. Sí, así suele pasar cuando las cosas empiezan a funcionar, empiezan a bajar y a bajar el control de calidad, que yo no entiendo por qué lo hacen, de verdad. Ok, perdón, aquí te lo pongo yo, corazón, mira. La bates. La batimos muy bien. Ese ni siquiera vas a tener necesidad de batidora. De batidora, que la gente no les aprecia mucho, porque hay gente que seguramente no tiene batidora. Claro, no tiene batidora, pero bueno, mira, esta es la pizca de sal. Pizca de sal. 75 gramos de azúcar. Azúcar, muy bien. Ay, gracias, Olga, Sandra. Una cucharadita chiquita. ¿De canelita? No tengo cucharadita en este momento porque andan lavando todo, pero te puedo dar una grande. Ah, bueno, pues la puntita a la mejor. No, 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 que sepa. Muy bien. Ah, muy bien. Eso, eso. Recuerden que María Elena nos dio ese tip de moler la canela. Porque a ella no le gusta la canela en polvo, le gusta molerla. No, 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 sabe muy feo. Ok. Un huevito. Un huevito. Nada más uno. Nada más uno. Completo, ¿con todo, María Elena? Con todo. Muy bien. Me encanta cómo coce María Elena. Me encanta cómo lo hace siempre con una sonrisa, con este buen humor que la caracteriza. Y se ve muy fácil todo lo que hace. Uno llega a su restaurante, que es Rosanicos, que está ubicado aquí por, ¿cómo se ve acá? Bueno, María Elena es cubriendo todo derecho y se convierte en... Cuitláhuac. Cuitláhuac, exactamente. No saben el restaurante que es delicioso, maravilloso. La verdad, ¿eh? Andale, exactamente. Por el parque de la China. No saben lo que es el restaurante. Y María Elena siempre, todos los días está ahí junto con su adorado amigo, que es mi muy buen amigo, Miquel Gerardo. Claro que sí. Mira, 250, ahora sí, no se me va a olvidar la harina. ¿250 gramos de harina? De harina, una cucharadita de polvo de hornear. Polvo de hornear, muy bien, no importa que digamos royal en esta ocasión. Estamos así, así que trabajamos. Entonces, lo vamos integrando poco a poco. Y tú sigue. No, mejor ya con la espátula. Ah, con espátula. Ok, muy bien. Sí, porque luego se hacen bolas ahí. Ok, muy bien, corazón. Tú dale, dale, dale. Yo le doy, yo le doy, yo le doy. Tú dale, sigue le dando. Miren qué sencillo y van a tener sus gorditas de nata. Oye, que eso está muy fácil. Riquísimas, aparte. Sí, está delicioso, es ricas. Esas, bueno, mi mamá las hacía con mucha frecuencia porque a ella le daba flojera cuando vivíamos en el DF. Ajá. Y la compra de pan. ¿A poco? Y no, bueno, ese pan horrible que a veces es pura. Sí, que, bueno, imagínate. Mira, qué bonita estás haciéndolo. Te está saliendo de maravilla, mi amor. Mira, es que vengo en la dirección, bajo tu dirección, ¿cómo no me va a salir todo perfecto? Mira, ya ves. Eso, todo esto. Bueno, le vamos a poner un poquito de harina. Y les daba de cenar sus tortitas de nata, María Elena. ¿De qué? Les daba su, en lugar de un pan, acompañaban su leche con su gordita de nata. Gordita de nata. Qué rico. Y, bueno, ella, teníamos la costumbre de merendar, casi siempre hacía mi mamá, camote, calabaza, alguna cosa de temporada. De temporada. Bueno, tú ya traes la cocina, entonces, desde Nantes. Pues, mira que sí. Claro, claro. Tengo la mala costumbre de comer, desayunar y cenar. Exacto. Pero les voy a contar que es importantísimo hacer esos tres alimentos. Yo, la verdad, también vengo de una familia donde mi abuela hacía las tortillas de harina para cenar. Para cenar. Ah, las tortillas. Ella era de Monterrey y hacía esas tortillas de harina. Oye, qué rico, Manny. Y entonces comíamos en la tarde noche tortillas de harina. Que, por cierto, mi tía Patti le voy a decir que venga y la quiero invitar públicamente. Un saludo, yo la conozco. A que venga y que las haga porque, la verdad, son esas recetas que yo no las sé hacer y es muy mal porque se pierden las recetas. Claro. Se pierden las recetas y yo no las quiero perder. Y mira, no, son mayor, no tiene mayor complicación, pero que te las ponga en la clase, aquí en el programa. Aquí en el programa y que nos diga exactamente las canciones y les van a encantar. Les van a encantar, les van a encantar. Mira, qué bonito está. ¿Qué necesitas? Mira, se pueden hacer en gorditas. Déjame cortar otra. Las boleas. Muy bien. Ah, mira, qué bien bolea. Panadera, al fin. Eh, al fin panadera. Y no desperdicie absolutamente nada, se da cuenta todo, todo. Pero una cosa, una variante que te vas a divertir. En vez de poner con el palote, las puedes aplastar así. Ah, mira. Mira. Sin mayor problema. Te pasamos más a alguien, ¿verdad? Más? Sí, sí. O sea, las... Acuérdate que en Veracruz las tortillas las hacen así. Sí, yo soy jarocho, María Elena. Soy del mero puerto de Veracruz. Las... 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 Con el talón. Con el talón de la mano. Las picadas, María Elena. Ah, claro. Las picadas. Ah, ok. Vamos al comal. ¡Wow! Ahorita no me quedó muy redondita. No te preocupes, aquí el chiste es de que, bueno... No importa, María Elena. Ay, yo estoy aquí, mira. ¿Cuál es el chifrolema? Yo le empiezo a redondear. Es un buen sabor y es lo único que... Ay, eso sí, fíjate que sí. Creo que está un poquito caliente este sartén. A ver. No se vayan a quemar, niñas, por favor. Ah, verdad. Por el amor de Dios. Se nos está quemando, sí. Está un poquito caliente. Esa yo me la como, por favor. Ok. Vamos a bajarle la temperatura así. Es que esas estufas eléctricas que yo digo que son maravillosas, pero la verdad de repente me fallan. Se alocan, Manny. Se alocan de repente. Se alocan, claro. Y aquí estamos ya listos. Ajá. Pero aquí tenemos unas deliciosas. Aquí ya las estamos viendo. Sí, fíjate que sí. Es más, las dejamos así, que se termine de cocinar. Ajá. Si no, salen crudonas. Ok. Y hay una variante. Ay, perdón. ¿Cuál? Extenderlas con el rodillo o dejarlas bien delgaditititas. Ay, qué linda. Creo que ya le faltaba tantita harina. Ay. Oiga, mira, a ver la mía. Perfecta, perfecta. A ver cómo la ves, María. Maravillosa. Sí, gracias. Ahí voy ya, chaval, cosa primero. Las podemos hasta tortear, así sabe. Ay, sí, así las estoy tortando. Ah, para eso es bueno. Párense. Parísito. Ay, a ver mi tortilla. Creo que también está caliente. Mía, qué bonita es esta. ¿Qué bonita les quedó esta? Sí. Ya ves. Órale. Ay, ahí voy, Marielena. Ay, ay. Marielena, contigo, ¿cómo no vamos a aprender? Sí, no, bueno. Sí, no, bueno. Por Dios. Mira. Platicadito y por ahí. Y para la otra te traes otro chiste. Pero también hace, por favor, en contra de estos chamacos. Claro que no, no, todos, pero bueno. Mírenla, oigan, la de ustedes va a quedar padrísima. Sí, Manny. Ve nada más. La voy a botar ya, Marielena. No la amasó, creo. A ver, tú la dices, ¿en qué momento? No, todavía le falta. Ok. Mírenla, Marielena, nos tenemos que ir. Mira. Pero miren nada más las tortillas. No, qué ricura. Más delgaditas y muy sabrosas. Miren nada más qué delicia. Acá tengo un capito. Ven nada más. Ábrale. ¡Guau! Quedó. ¿Esta ya? Ay, se me está quemando mi tortilla. Qué rico. Cuidado, Marielena. Mira nada más, se me quemó de la horita. Vamos a ir a un corte comercial. Y antes darle las gracias a mi Marielena Luga, que tiene una cita aquí. Y la próxima semana no sé qué va a preparar. Algo preparada la semana que entra. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Ya les quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.